Muy buenas chavales, antes de empezar con el vídeo quería comentaros una cosilla que ya finalizó el torneo que organizamos y que el campeón fue Adrianev próximamente subiré la final Adrianev vs Anthony Arango y felicidades a los que participaron y a los que ganaron chavales Rodrigo Martínez llevó el tercer premio y nada, próximamente haremos otro y avisaremos por las redes sociales, como siempre gente y nada, dicho esto, vamos con el vídeo y vamos a ver qué es lo que sucedía en el partido contra FCB, contra este elemento veamos, primera jugada chavales, qué va a hacer, hoy, 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 qué mal empezaba esto hermano qué mal pintaba esto porque ya, ya, ya la primera jugada KSI jugada de centro, jugada KSI y aquí nos metía el primer gol, vale, no pasa nada, un gol de córner de cabeza, bueno, no pasa nada todo bien, todo correcto y yo que lo celebro de momento vale, siguiente jugada, la verdad es que el chaval jugaba muy bien, esto hay que decirlo el chaval tenía manos y aquí nos metía un golazo la verdad pero, pero, era un risueño era un poli risitas era un riseras era un cuñao el típico que se ríe cada vez que fallas el típico que se ríe cuando marcas uno de esos, uno de esos elementos que que consigues sacarte de tus casillas aquí por ejemplo hacíamos una jugada con Cidane Cidane no llega y este hombre se reía, se partía la caja y bueno, más jugadas chavales aquí también fallábamos que es lo que hacía aquí hacía el rodeo chavales hacía la vuelta de humillación madre mía hermano, no tienes corazón no tienes corazón tienes una patata en vez de corazón aquí nos hacía el centro el rechace de cabeza para atrás y nos calaba va el gol con el Narvi de cabeza con toda la suerte y como no la risera bueno hermano, bueno, bueno quien ríe el último ríe mejor veremos que es lo que pasará después veremos quien se reirá si tú o yo seguía riéndose aquí la verdad es que nos marcábamos una buena jugadita con Sancho una jugada de las nuestras aquí mareando a los defensas para aquí por allí me voy por aquí pero te digo que no me voy por ahí me voy por ahí y por los pelos se nos iba de banda y por supuesto que se ríe aquí se vuelve a marcar otra jugada increíble la verdad que chaval él jugaba muy bien eso sí eso sí que lo tiene era bueno jugando eres bueno eres bueno pero eres un risas hermano todo lo que tienes de bueno lo pierdes por ser un risera y un y un faltón pero bueno es lo que hay nos pone bien jugado sí, claro bien jugado notes el sarcasmo nos felicita vale gracias gracias vaya paliza que nos dio no, madre mía 4-0 pero bueno chavales aquí venía el segundo partido y este partido es la definición del karma el karma es este partido si tú buscas en el diccionario karma te aparecerá este partido te pondrá un enlace que te dirá ves a ver el partido de gato viejo y eso es lo que define perfectamente el karma porque atención atención que pasa aquí que nos pasa la pelota al portero y gol, 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 gol gol del gigante pase del karma madre mía hermano todo el partido partiendo de la caja y ahora vas y haces esto madre mía pero atención que va a hacer aquí hoy el KSI hermano el recurso de los cobardes el recurso de los cobardes el recurso de no tengo recursos y tengo que hacer esto porque porque necesito marcar si no marco reviento y voy a hacer todo lo posible aunque sea siendo una rata tengo que marcar y atención porque aquí viene el segundo un gol asquerosísimo con 100 rebotes pero gol hermano el karma el karma fijaos aquí la mano increíblemente clara pero bueno en este juego no hay manos no existen las manos y 2 a 0 chavales con goles guarros pero es lo que hay el karma estuvo viendo el partido anterior y dijo aquí tengo que intervenir y intervino atención aquí la jugada que nos marcamos de Tikitaka buscábamos la vaselina pero en este juego para meter una vaselina es lo más difícil del mundo pero nada continuaba la jugada y que es lo que pasaba aquí uy madre mía la rabia hermano entrando a saco ahí si rabia pues toma el tercero golazo de pes y lo que decimos hermano el karma estuvo mirando el partido anterior y dijo en el siguiente si vuelven a jugar intervendré y madre mía si ha intervenido aquí vuelve a buscar el recurso corvarde y nada chavales y que dijimos nosotros vamos a humillarlo nosotros ahora vamos a bajarla con el portoro al pie y vamos a salir tocando veamos que pasaba en esta jugada jugada de Tikitaka otra vez atención que la humillada puede ser muy gorda cuidado que se va Neymar atención que se va Neymar uy Wambi saca ahí segada intentándola desesperado uy 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 la humillación ey 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 arbitro eso que es bueno va no pasa nada aquí nos metía el gol del honor y lo celebra que hace celebrando un 3 a 1 hermano en el minuto 90 me tengo que reír lo siento lo siento me tengo que reír pero bueno esto nos iba a acabar aquí porque vamos a jugar un tercer partido y el tercer partido y vamos a ganarlo 2 a 1 así que hermano el karma cumplió cumplió mucho conmigo muchas gracias a ver chavales esto es un juego en el que tomárselo a pecho pero cuando te toca un rival así da rabia y cuando puede ganarle después de que se ha reído todo el partido es lo mejor y ya sabes chavales suscríbete dale a like si quieres y si no pues también hermano no pasa nada y ya sabes chavales y ya chavales todo el partido todo el partido ¡Gracias!